Este es el gimnasio de la UCR. Aquí estudiantes, funcionarios y profesores sacan de su tiempo para ejercitarse y mantenerse en forma. Aunque el exceso de matrícula lo mantiene lleno, sí hay campo para seguir algunos consejos de sus instructores. Generalmente por la falta de tiempo de las personas para realizar actividad física, y esto es algo que tenemos que contrarrestar allá, saliendo a caminar, saliendo a trotar, buscando actividades físicas que permitan activar un poco nuestro cuerpo. Bueno, últimamente lo que estoy realizando es, aparte de venir en gimnasio, estoy cuidando más la alimentación, tratar de comer más balanceado y ahora menos, digamos, un horario más establecido. Para hacer ejercicio no siempre es necesario ir a un lugar como este. Ahora está muy de moda salir a correr, salir a caminar, aprovechar los espacios al aire libre, por ahí salir a mejenguear, hay muchas canchas de fútbol 5, muchas canchas de fútbol, hay muchas, muchas opciones. En este caso para mí ha sido muy importante lo que es tener un equilibrio en mi vida, entonces siempre le he apostado un poquito más a un nivel de vida equilibrado, en el cual pueda tomar en cuenta la actividad física, el estudio, el trabajo, el compartir con mi familia, La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer al menos 30 minutos de ejercicio diario. Recuerde que la salud del cuerpo es fundamental para la productividad y el rendimiento académico y profesional.